El eje de la controversia está una compañía de extracción de arena en el municipio de Rincón. Un grupo de camioneros que regularmente se sirve de arena en el lugar, denunciaron ciertas irregularidades sobre la operación del arenero. Tenemos actualmente en el turno 109 personas anotadas. Son camiones que vienen a adquirir la arena que venden aquí. El promedio de venta diario es de unos 25 o 30 personas. Y con dos días de despacho a la semana, posiblemente en una semana y media podríamos cargar tan siquiera una vez. Ellos alegaron de que se iban a reunir con nosotros y se reunieron conmigo y con este caballero. No llegamos a ningún acuerdo porque ellos alegan que esto está en las manos de nosotros. El turno, alegaron. Pero qué pasa, el turno, si está en las manos de nosotros, porque ellos están cargando 10 troces cada día de despacho al frente. Pero esto no es todo. La imputación más seria que hacen los camioneros es que la compañía opera de manera ilegal, De hecho, representantes del Departamento de Recursos Naturales que se presentaron en el lugar habrían confirmado la veracidad de las denuncias. El Departamento de Recursos Naturales, un agente en el cual nos notifica que esta propiedad no tiene permiso para operar. Y esta propiedad genera sobre 25 o 30 mil pesos diariamente y lo está haciendo ilegalmente si los permisos han pedido por la oficina del inspector general, que fue quien nos dijo, el vigilante, que era quien tenía que venir aquí a multar. Para los camioneros, esta situación empeora su situación económica, maltrecha ya por la crisis fiscal del país que también afecta a esta industria. Este era el único arenero que supuestamente quedaba en Puerto Rico. Opera sin permiso, opera sin documento. El día del lunes nos suben la arena 6 dólares más que un metro de arena. Para el ciudadano vale 38 dólares. Sin aviso previo, lo que están es un abuso lo que tienen. Tratamos de obtener una reacción por parte de la administración del arenero, pero nuestros intentos fueron infructuosos. Para Noticias Wole 12, les informaron Emanuel Valentín y Meilina Andújar.